Buenos días, Cecilia, buenos días, Honduras, vean ustedes qué impresionante este enorme árbol ha caído en la carretera CA5 a la altura del kilómetro 161 en Monteverde Santa Cruz de Yohua. Esto debido a las fuertes ráfagas de viento que se sienten en este sector y las intensas lluvias. No ha parado de llover desde ayer, pero de una manera impresionante. Mucha precaución porque, como lo hemos venido anunciando, hay saturación de agua en los cerros del Balín. Hay tres bloqueos prácticamente en la zona de Jardines Taulavé. Todavía se sigue desbordando el río Varsovia y también aquí en Monteverde, también en la zona del Balín, hay tres derrumbes. Uno a la altura de Montecillos, que fue en horas de la noche cuando informamos acerca de ese derrumbe. Está peligroso la CA5. Repito, las autoridades deberían tomar cartas en el asunto que nadie circule por este sector, ya que es zona de derrumbes, de deslaves y de caída de árboles. Este gigantesco árboles que es historia en Monteverde, pues, tiene tapado el paso de la CA5. Lo preocupante, compañeros, en estudios es que lo que es el sector de Peñablanca y Santa Cruz de Yohua, si hay alguien que tienen que trasladarlo a un centro asistencial, esto sería, pues, un problema, puesto que si quiere salir por Río Lindo, el puente de Amapa está caído. A la altura de la carretera, CA5, en la recta de Yohua, también el río Gualala se ha desbordado. Vamos a tratar de llegar hasta ese lugar porque está difícil acceso. Prácticamente estamos aquí incomunicados en este momento debido a lo del Balín y hay peligro, que si esas máquinas comienzan a trabajar, peligroso, se vengan los cerros encima y estaríamos contando otra historia. Compañeros, con este informe retornamos a Estudio Principal. Buenos días. Muchas gracias a nuestro compañero Pablo Chavarría. Son las 6 de la mañana con 41 minutos y también les mostramos...